Ríos de sangre cansados Con tus manos calario de almas A causa de ideas Nosotros somos eternos de dolor Plegarias, malditas, el silencio Inocidio, paz de mi ex pedofilia Poblaciones, asesinato ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está tu Dios ¿Cuándo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está tu dios? ¿Dónde está tu dios? ¿Cuándo mueren? ¿Cuándo mueren?